mira qué buenos hongos, me voy a comer después, no los voy a coger todos pero fijaros qué buenos hongos esto está riquísimo con ajito, perejil, un poco de aceite de oliva y a disfrutar y a disfrutar esta especie se cría en los árboles, en los huecos de los árboles y si son muertos mejor está lleno, está llenito, así que medio kilito voy a coger ahora y después voy a venir cada día así que un saludo y hasta la próxima